Google trató de vender Google por un millón de dólares. Primero, en el 98. O sea, lo compró. Nadie lo compró. En el 2000 la trató de vender por un billón de dólares. No se la compraron. Entonces, también el timing de que la gente decía, no, ya hay muchos buscadores. Este no es un mercado. Obviamente no vamos a pagar eso. Entonces, la chiripada, yo pienso que la suerte sí tiene que ver mucho nosotros con Uyala, aunque estamos haciendo una plataforma sumamente importante, ahorita ya streaming ha ganado. Ya es obvio. Pues en el 2007, cuando empezamos Uyala. Que es cuando te sales de Google. Cuando nos salimos de Google. Netflix todavía estaba mandando disquitos. Discos. Nadie tenía plataformas de streaming. Aunque la gente sabía que ese era el futuro. La realidad es, pudimos vender esa empresa bien. Pero viendo el potencial de que hubiera podido ser, si hubiéramos empezado la empresa 3, 4 años después, 5 años después, puede ser que ahorita todo el streaming, una gran cantidad de streaming que se hace, podría estar pasando por nuestra plataforma. Por nuestra plataforma. Y esa plataforma sería una empresa pública. Ya. Es que sí. O sea, el timing te juega a favor y en contra. Y más que nada, a veces, si tienes un buen equipo y un buen mercado, aunque sea emergente, te va bien. Vas pivoteando, probando. Ni muy mal, ni muy bien, pero bien. Y eso es como veo Uyala. Para mí me cambió la trayectoria de mi vida de nuevo. Profesional. Primero fue Google. Que yo siempre estaba buscando dinero. Creciendo pobre. Pues para mí el éxito era tener lana. Y aunque no me fue tan bien como los primeros 50 empleados de Google, que todos podrían comprar sus islas y lo que sea. ¿Tú qué empleado fuiste? 201. 221, 222, algo así. Me fue bien, pero a mí lo que me dio fue la libertad. Entonces, por eso de que se fue público a Google, cuando se me ocurrió la idea de Uyala, no tenía nada de bronca de salirme de Google sin tener inversionistas. Pudimos levantar capital rápidamente porque fuimos el primer grupo de los primeros grupos que salieron de Google. Los inversionistas querían invertir. Los andaban viendo. Estos compadres se salieron de Google. Algo han de saber. Algo han de saber. Y sabes, yo siempre digo que la arroganza, la confianza y la ignorancia van de la mano. Y nosotros así medios arrogantes de que salimos de Google. Obviamente todo lo que vamos a tocar se va a convertir en oro. Y pudimos levantar capital bien fácil. Después levantamos otra ronda. Después llegó la crisis del 2008. Y pues ya no nos sentíamos tan superman. Un año después. Pues empezamos la empresa a abrir del 2007. Entonces levantamos la primera ronda rápidamente. Mandamos un email cuando todavía estamos en Google. Con el arroba Google. No, no, no. A nuestros amigos y gente que habíamos conocido a través de Google. Nos vamos a salir, vamos a empezar una empresa. Y dos inversionistas que estaban en nuestro network dijeron queremos invertir. Y les dije, ni saben lo que vamos a hacer. No importa. Queremos invertir. Entonces salimos de Google. Así el capital nos llega. Medio los primeros 35 días vivimos en la oficina. No salimos de la oficina y nos comíamos, nos bañamos, dormíamos, trabajando 20, 20 horas al día, 7 días a la semana. Pero los 35 días ya tenemos un producto que estamos llevando al mercado. Platicarnos un poquito de Uyala para que la gente que ha sido ya. Uyala fue una plataforma que ayudaba a transcodificar videos para que empresas los pudieran reproducir en dispositivos conectados al internet. Entonces todo lo que es streaming, nosotros éramos la plataforma detrás que le ayudaba Televisa, TV Azteca, Bloomberg, ESPN, Direct TV. Todos estos eran clientes de Uyala. Y nosotros éramos la tecnología detrás que hacía posible que existiera el streaming. Empezamos a medio firmar clientes y al inicio del 2008 levantamos otra ronda. La primera ronda fue de 1.5 millones de dólares y después levantamos otra ronda de 8.5 millones de dólares al inicio del 2008. Y después llega la crisis en octubre, que cuando todo se congeló, aunque ya la crisis ya estaba medio... Pero la calle de Lehman Brothers. Sí, sí. Duró un rato para que le llegara al Silicon Valley. Honestamente, ese verano ya casi, casi levantamos 50 millones de dólares a una evaluación de medio billón de dólares. Pero después ese fondo ya paró de invertir y llega a octubre y pues todo cambió. Esa arrogancia se acaba rápidamente cuando tienes que hacer 170 pitches y todos te dicen que no. Que no. Oye, regresándome rápido en la historia, el comentario que te aventaste de los primeros 50 empleados de Google, todos obviamente tenían acciones, ¿no? Cuando tú entraste, ¿te daban acciones todavía? O sea, el número 200 todavía. Google hasta ahora, pues ahora ya dan RCUs, pero hasta los 10 mil, 20 mil, 50 mil empleados, todos recibían acciones. Pero los primeros 50 empleados, antes de que sí entrara el CFO, pues... Antes de que entrara el CFO y pusiera orden. Daban una cantidad de acciones. El empleado número 4, amigo mío, fue su primera chamba saliendo de la universidad. Empleado número 4. Él se retira en el 2005. Él empezó en el 98. Entonces, al haber tenido como 26 años. Siete años después de haberse graduado. Se retira. Y en ese entonces el precio de la acción se retiró con casi 700 millones de dólares. No manches. Ahora sí, se hubiera quedado con toda la cantidad de acciones. De cómo ha crecido Google. Eso sería como 15 billones de dólares. El empleado 4. El empleado 4 a los 26, 27 años. Esa es la cantidad de dinero que sus acciones y las compró a menos de un centavo. No manches. Porque eran... La empresa no valía nada. No valía nada. Casi en el 98, te digo, la hubieran vendido por un millón de dólares. No puede ser. Entonces, y de este tipo de personas, entonces muchos de esos que ahora ya son parte de mi red, que también le digo a gente que está joven, busquen empresas que están creciendo, que van a atraer a estas personas, porque al rato van a ser parte de tu red, que van a ser colaboradores, que van a ser inversionistas, que van a ser socios. Y este... Muchos de esos se convirtieron en inversionistas y han invertido en las diferentes startups que me ha tocado empezar. Oye, ¿cuál es... A ver, dentro de tu historia, ¿cuál es, dentro de tu historia, el Google? ¿Cuál es hoy? ¿Quién es hoy? El Google, ¿quién es hoy? Pues yo tendría que decir es OpenAI. OpenAI. Si vemos una empresa que ha crecido rápidamente, con tecnología detrás, que está cambiando el mundo, yo diría que tiene que ser OpenAI. Y a ver, te la voy a poner un poco más difícil. Google en el 98, ¿quién es hoy? ¿Google en el 98? Sí. Cuando todavía no sabían qué iba a ser. Sí, que iba a ser una bomba gigante, pero traían una buena tesis. No, 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 no sé, pero yo lo que diría tiene que ser una... No, ¿sabes quién puede ser? Neuralink. Neuralink. Porque si estamos viendo que... Yo honestamente estoy medio preocupado de la sociedad y civilización, porque yo sí pienso que, al contrario del mundo anterior, donde la tecnología sí aceleraba la humanidad, yo pienso que va a haber esta etapa donde la tecnología sí nos va a ayudar a acelerar. Pero si le corremos el cassette 10, 15 años, cuando también la robótica puede llegar a un punto donde la inteligencia con los robots, pues ya muchos de los trabajos se van a acabar. Se van a acabar. Porque sí, ahorita podemos hablar que sí, los knowledge workers, los abogados, los contadores, ya estas firmas pueden hacer más con menos personas. Y en vez de tener gente muy junior, ya tienen gente mucho más senior manejando estos algoritmos y se pueden enfocar en las cosas más importantes.